Se ultiman detalles para lo que será en Barranca Bermeja la tercera feria del libro Déjame leer en paz, una actividad que años atrás inició como una labor académica en el Colegio El Castillo y que se logra posicionar ahora en la ciudad como uno de los eventos más importantes, no sólo para estudiantes sino para la familia. Y quiero invitarlos a que nos acompañen del 3 al 6 de agosto en la tercera feria del libro Déjame leer en paz. Vamos a tener conferencias, talleres, lecturas y una gran fiesta literaria a través de la cual también celebraremos el centenario de nuestra ciudad. Estaremos esperándolos en la Escuela Normal Superior Cristo Rey para compartir poesía y mucho más. Recuerda, leer te hace bien. La Escuela Normal Superior Cristo Rey será el escenario en el que se desarrollará la feria. Más de 40 autores internacionales, nacionales y locales. Más de 150 actividades se realizarán en torno a esta feria que desde el 3 hasta el 6 de agosto invitará a un espacio de lectura, cuento, creatividad y cultura en este espacio de entretenimiento dirigido a toda la familia.